El programa de empleo Jale llegó al municipio de Salinas, Victoria. Habitantes de esta zona acudieron en busca de oportunidades de trabajo. Con el propósito de ofrecer cientos de empleos, la Secretaría del Trabajo Nuevo León instaló un módulo del programa Jale en el municipio de Salinas, Victoria, la mañana del viernes. En donde 22 empresas de la localidad, del área, están ofertando más de cerca de 700 vacantes. De empresas muy importantes, algunas de ellas aquí, asentadas directamente en el municipio de Salinas, Victoria. Acompañado el alcalde, Eliodoro Treviño González, el Secretario del Trabajo Nuevo León, cortó el listón inaugural de una nueva oficina de empleos en el Palacio Municipal. Se van a topar con la atención personalizada de la Secretaría del Trabajo, conjunto con municipio, y a su vez también el estar viendo quién le falta estudio para ofrecerle alguna beca. Este módulo es de muy temprana hora. Fue visitado por vecinos de todas las colonias del municipio. Pues es lo que me dijo mi hija, vamos a ver si encontramos algo, ¿verdad? Porque no me daban seguro en la seguridad que estaba. Y ahorita ya, gracias a Dios, ya me dijeron al American Standard que el lunes vaya a las 8 de la mañana. Estos módulos del programa Jale continuarán de visita en toda la entidad. Ángel Giner, Noticieros Televisa.